Si te vas yo quiero saber si tú te vas mami cuando tú quieras Si te vas yo quiero saber si tú te vas mami cuando tú quieras Cuando tú quieras Vete Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas Vete Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y estás por fuera Y yo no siento nada cuando te encuentras Dame, dame banda Eh, en mi corazón no tú no eres la que manda Se acabó, por ti yo no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envíe el King Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hoy es San Valentín Cuando hay más Cristian Lunes nos trae en satín Sigue lo que está verde Eh, y tienes la culpa Lo que te muerde Quédate con el pelo que es que de mí te acuerdas Y piensa en tú lo que te pierdes Pero te deseo, fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me hiciste Pero te deseo, fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me hiciste ¡Eh! Eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya está muerta Ah, claro, que se dejes feliz Sin que te diviertas Ah, claro, pa acá no vuelvas No, 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 no Nada. Eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya está muerta Ah, claro, que se dejen feliz Sin que te diviertas Ah, claro pa acá no vuelvas No, 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 no DJ Yaño, DJ Yaño